Música Ha llegado el momento de colocar nuestro primer libro en este libro vacío y de que mejor manera podremos arrancar si no es con la escritora mexicana vigente en nuestros días como Ángeles Mastreta ella nació en la ciudad de Puebla, escritora y periodista de profesión ha publicado obras como Arráncame la Vida, Mujeres de Ojos Grandes, Mal de Amores, El Mundo Iluminado, entre otras algunas de ellas han sido transportadas a la pantalla grande Ángeles Mastreta fue una de las primeras escritoras que leí la fuerza y energía que plasmen sus personajes nos engancha a las historias de manera inmediata en esta ocasión y siguiendo nuestras recomendaciones he seleccionado ninguna intensidad como la mía Isabel Arango protagonista del relato nos contagia de su pasión a cada línea que leemos la cual nos impide mantenernos ajenos a sus vivencias que aunque pudieran ser ficción son hechos por los que la mayoría hemos atravesado en diferentes épocas de la vida cuántas veces no hemos perseguido un sueño cuántas más no hemos anhelado ese amor pasional que enciende el deseo de conquistar cada meta que nos proponemos en la vida así es Isabel, una joven que a través de la danza se encuentra con el cielo de un gran amor y el infierno de no morir por él si desean adentrarse en esta lectura les sugiero hacerlo acompañado de una sopa de hongos y flor de calabaza receta de Prudencia Migoya, fiel acompañante de Isabel en esta etapa de su vida cerramos esta edición con una cita tomada del presente libro la vida valdrá la pena mientras haya en el mundo seres capaces de hacer magia cuando profesan una pasión distribución подписывайтесь miren por Center Peelas miren 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 miren